Su apariencia desafiante ha puesto en forma equivocada al demonio de Tasmania como un animal temible. Sin embargo, tristemente esta especie está en peligro de extinción. Un cáncer facial ha destruido 70% de la población de los demonios de Tasmania. La enfermedad se propaga a través de la saliva cuando los animales se muerden durante la temporada de apareamiento. Por fortuna, los demonios saludables son aislados en una reserva ecológica llamada Isla del Diablo, un santuario para que estos animalitos tengan una oportunidad de sobrevivir. Aquí los demonios pueden andar libremente y seguros de cualquier enfermedad. Tratamos de entender su comportamiento salvaje tanto como sea posible. Los científicos hacen pruebas con una vacuna experimental para hallar una cura a la enfermedad, pero hasta ahora han sido infructuosas. Aproximadamente 300 demonios sanos se mantienen en los zoológicos y reservas de animales en Australia para evitar que la enfermedad se propague más. Lo que estamos tratando de hacer es mantener el comportamiento salvaje de los demonios en cautiverio, mantener a la población segura y es la primera vez que intentamos esto. Una vez sanos, los animalitos serán devueltos a su hábitat natural. Bueno, esperamos que se reproduzcan como locos para sacarlos de aquí y ponerlos en otros sitios, donde estén seguros. El santuario de la Isla del Diablo alberga a 18 demonios sanos que viven en libertad con la esperanza de mantenerlos sanos para preservar su especie. TBCN, Eduardo Guzmán.